no cuesta quitarlo verdad no cuesta quitarlo verdad pero no lo quita de verdad se me ante re huevona esta del azúcar tenés como una hora que lo sacaste de hija no 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 la vas a rayar hija mira lo que le hizo ahorita todo lo que va a haber pasado el cuchillo por aquí como la dejó estas como estas brutas que limpian la cocina entonces la pátila americana la gladio mire cómo tienen de rayado no cuidan nada igual la moda estaba viendo mire yo no sé cómo hacer para sacar el azúcar pero tener que sacarla de ahí dios mío y en serio es de verdad campana campana por favor sirena venga para cada sirena por favor dígame usted vaya esta cacerola de las que vienen en primal sabe cuánto vale 85 dólares vale esta ollita 85 dólares mire cómo la tiene de humada mire cómo está de re quemada sirena usted cree que esta cacerola va a volver esta olla va a ser lo mismo como estaba hasta que apachó de abajo de la camarón que barbaridad o sea que te compro 20 si las traes así o la revenda en 80 dólares hijo qué barbaridad sirena esto de los inútiles de verdad no tiene nada de producción esto en lugar de ganar se pierde hija y esto que la coloche está manda para todos los ingredientes y todo todo el mismo horno hija con que vamos a sacar las cosas del horno no hija son los guantes del horno y se quemaron y esto que son para la para la temperatura alta y esto está mejor que este chambre esto está mejor perreta y eso que y allá vamos a tocar la caparita y además de todo lo que tiene prueben y esto que es esto que es y 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 mire cómo corre la mona miren cómo por la mona con todo según igual a la sirena y la masa pique revela pero la masa pique campana para campana campana seguramente en las reglas a la panza no tiene que ser así mire ahora sí es un desastre mexicana para ti hueva aquí está la hueva bs y gladys party mexicana campana esta gente ya no quiere venir escuchando la campana party campana es que hay que echarle algo la de campana y el mosquero arriba o sea que nada por el molino dejó el agua y no han ocupado los baños también los baños con eso trampea cuando cuando vomita los chuchos con eso van y limpian la bolada del tramo que estaba dentro del agua y la mira está ahorita mira cómo está escurriendo eso mire muchas empecemos paso por paso miren que hay utilidad de enano y no he visto a hombre más inútil que enano en mi vida es un inútil que ni siquiera una cocina saben encender camarada ni siquiera una cocina es el colmo de los hombres pero yo no había conocido un hombre tan inútil que ni siquiera una cocina puede encender camarada y que quieren cocinar en fuego de leña porque se les hace más fácil pero yo me pregunto la mujer que se quede con no que va a hacerme mire camarada ni siquiera y mire sigue con la misma cacerola sigue con la misma cacerola mire 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 y ahí tiene la cacerola de adorno la leche yo empecé a verlo y me puse a reír con un tema y de mucha los elotes los pone y viendo que tienen todo el culito de fuera y ahí están esa bauta anima que la nicotina no le ha puesto nada encima están flotando en el agua y cae y mire y adonde en una parrilla mire cuando llegó a ponerle el sol en una parrilla para asar carne ahí va y pone las cosas y llegando el sol y pum lo deja caer en la parrilla no tiene nada nada mire la esa salsa que está haciendo el chile y con los pedazos de cilantro ni siquiera no 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 pero el de enano y el de la garza y con lo que sale la garza si está cocinando y no se escucha el sonido de la de la cuchara con la con la cacerola no tiene gracia imagínense qué barbaridad y de verdad pues así que o sea que gusta como la vez y como la y como la y como la hueva que busca nombre inútil es que si hay hombre arruinado en la vida es una nueva o sea es un huevón para la ropa la deja tirada no sabe lavar ni siquiera sus propios calzones ni siquiera sus calzones ni siquiera donde come la agua ni siquiera como hombre el que se quede con una pero creo que anda buscando marita porque el que se quede porque el que se quede con un ano como mujer hija se asegura aparte que tiene un modo horrible y imagínate que no quiso ni siquiera ni siquiera aprender a usar la cocina así que era encenderla sólo se descuadró y dijo a otro lado voy a ir a hacer la imagen ese modo tan horrible que no llamaron está llamando está llamando todavía no hoy la hoy la hoy la hoy la no 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 para los tamales jajaja yo creo que a mí no va a querer comer ¿qué está haciendo? te lavate las manos ¿qué es eso? y se late en serio ¿qué es eso? lo quiero ver cuando estén volviendo o sea, ¿para qué? para tamales se supone ¿y qué te enseña hacer esto? ¿no? ¿no? ¿de hecho? de verdad se nota alguna cosa que has cocinado en tu vida aunque sea huevo picado se le quema también el agua para el maruchón y es para tamales ¡ay, camarón! ¡prim, mire esta cosa! solo vea como ¡mire esta! ¡ay, no, camarón! ¡no, camarón! cuando lo he dicho vomita ¡no, camarón! ¡no, camarón! ¡no, camarón! ¡chillate, qué haces! no, es que ya lo enseñaron y ya se pasó armándome dice que así estaba al fuego lo pusieron dicen que así estaba ya usted usted que lava la cacerola todo el tiempo no, no estaba así no, no estaba así no le dije temprano que va a armando si vas a usar juego de leña pone cacerola ya de esas y armando la que mire, levántemela por favor este nano es lo que hizo no, no mire, mire, mire no, papá es nuevecita hoy la sacaron hijo y otra a ver la misma cuchara esa sí es cierto ahora la sacaron a la casilla ahora la sacaron si está nueva está nueva hoy la sacaron mire mire ahí ya no se puede hacer huevo picado huevo estrellado todo se pega pero que pena que gente tan inútil ni una cocina pueda conceder pero ya probaste esto y es para tamales y para tortas y para rigua ahí lo peor no va a poder hacer nada no, no, no yo estos tamales ni siquiera los voy a probar porque solo con probar esto guácala es que no se va a poder hacer nada mire, mire, mire mire lo que tiene en la mano mire lo que tiene en la mano una cuchara mire con esta hago los 15 tamales mire, mire, mire si yo estoy en el desierto también y es que me tojara a comerme ah, que van a estar dulcitos como se le paga el moscarro aquí, no, ahorita quizá le hice así y volvió a hacerle algo en este pues, la ya sí vas a comer ay, no guácala yo le digo porque le dijo que iba a hacer para una persona especial y si sale que es para vos la persona especial si sabes que es para mí si se lo voy a despreciar lo siento mucho pero yo no me quiero empachar ni enfermar no, yo, yo mire, mire me siga soñando no, 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 pero ahí tiene razón si vos dijera que yo soy la persona especial yo no me como ese sinceramente sinceramente mire 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 y eso que es coca o qué es para que tenemos todos activos ajá ajá pues sí es mucha y eso que no va por la nariz no va por la nariz no va por la nariz ah, comido consumido no sé para qué rezo